Hola chicos, este video es simplemente para compartirles mi experiencia generando ingresos desde casa. Es lo que a mí me ha funcionado y permitido dejar mi empleo de oficina. El objetivo es que quizá alguna persona pueda ayudarle y comprobar que se pueden ganar ingresos trabajando desde casa y utilizando nuestro internet. No puedo asegurarles que pueden tener los mismos resultados que los míos, pueden ser mejores o peores, porque cada experiencia es distinta. Cada uno es responsable de investigar, probar y trabajar. En mi caso ya he ganado más de 10 mil dólares trabajando con páginas encuestadoras. En este video les mostraré pruebas y comprobantes recientes de pago. Si vamos a mi PC, podemos ver que en la página de iSense he ganado 6 mil 938 dólares. Es de los sitios que más trabajo, por ello es con la que más he ganado dinero. Ahora me dirijo a SuperPayMe, donde indica que el total pagado son 589 dólares. Y si vamos a su página hermana OfferNation, muestra que el total ganado son 157 dólares. Y una opción también bastante antigua es Timebooks, donde he generado 1,144 dólares. Esos son los sitios que muestran un historial y un resumen de ganancias, pero trabajo en total más de 30 webs enfocadas en realizar estudios de mercado. He ganado también bastante en Atapol, en Keep Rewarding, en Market Dying, en Gip Hunter Club, en muchas páginas que he trabajado. También tengo comprobantes en mi moneda de Paypal, actual de pagos. En unos momentos voy a mi PC para enseñarles dichas pruebas. Pero quiero mencionar que ganar dinero con encuestas desde casa parece fácil, pero no lo es. Muestro comprobantes y pensarán que ya mañana estarán ganando cientos de dólares, pero no es así porque es una habilidad que tenemos que desarrollar y aprender. Requiere de mucha paciencia. No todos somos candidatos para todos los estudios. Nos pueden sacar. Llega a ser bastante frustrante muchas veces y es por ello que muchas personas desisten. Así que estos resultados son los míos, son comprobantes que yo he generado durante algún tiempo que he estado trabajando en internet, pero cada uno tiene que explorar y ver cómo le va con estos sitios. Y si alguna persona puede encontrar una fuente adicional de ingresos trabajando desde casa, ese es el objetivo de este video. Ahora me encuentro en mi PC para mostrarles pagos actuales. No les mostraré todos los pagos porque tampoco quiero marearlos con tantos pagos. Pero empezamos con iSense, este es un pago recibido actualmente que me depositó 100 dólares. Se atraviesa esto. Me ha depositado 100 dólares. Aparece que procede la página de iSense, una de las páginas más antiguas actualmente pagando. Ahora otro pago más de Neobux, una PTC con la cual también podemos contestar encuestas, pero principalmente es un sitio encuestador. Otro sitio que también deposita Paypal es Boise, por realizar estudios de mercado. Deposita como Andromeda Smart Software, pero es de Boise. Un sitio que nos paga directamente a Paypal una vez concluida una encuesta. Todas sus encuestas son de un dólar y lo envía directamente a Paypal. Ese sitio es SurveyTime y sigue pagando sin ningún problema. Y aquí tengo dos pagos instantáneos de dos páginas hermanas. Aparece como 99 Ventures, pero vamos a abrir este de 34.62 dólares. Vemos que el pago procede de SuperPayMe. Felicidades por tu pago. Como menciono, estas páginas pagan de forma instantánea a partir de un dólar. Así que no tendremos que hacer mucho trabajo para llegar al mínimo de retiro. Pero pagan bastante bien. Aquí 34. Y si abrimos el de OfferNation. Aquí está, pago de OfferNation. Me depositó 14.28 dólares. Estos son algunos pagos de este mes. En mi caso soy de México y en México, Argentina, España, Estados Unidos. Son los países que más he detectado que hay oportunidad en responder exitosamente estudios. Países como Venezuela, Cuba, Guatemala. Al parecer no hay tanta oportunidad con las encuestas, pero cada página tiene su sistema de referidos. Así que no solo se obtienen ganancias respondiendo, sino también con su sistema de afiliados. Pueden buscar personas de países que sí obtengan estudios y generar comisiones. Ya es cuestión de cada persona y del trabajo que realice. Hay que dejar claro que quien no toma ninguna acción jamás verá ningún resultado. Esta es una forma más de ganar dinero, pero en ningún momento menciono que sea dinero gratis. ¿Requiere de esfuerzo de tu parte? Respecto a los estudios que existen, hay de muchas marcas. Hay que tomar en cuenta que lo que estamos haciendo es ayudar a las compañías a que mejoren sus productos. Por lo cual, DOP, Nivea, Coca-Cola, Sabritas o películas del cine, a través de intermediarios nos pueden preguntar sobre nuestros gustos, preferencias y necesidades. Aquí tengo algunos ejemplos de encuestas que he contestado. Hay estudios para hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de hombres, hay mucho de llantas, de autos. En el caso de las mujeres también, por ejemplo, está el cuidado de axilas para un producto aclarante. ¿Quieren nuestra opinión sobre algún desodorante aclarante? Y esta encuesta es sobre productos de limpieza. También tenemos encuesta diaria de solo una pregunta. No se gana mucho con estas encuestas diarias, pero vamos avanzando. En mi caso, yo inicio el día buscando las que paguen más por menos minutos. Hay encuestas de 2 a 5 minutos. Ese es el motivo por el cual trabajo tantos sitios. Porque voy eligiendo las mejores. Obviamente con el tiempo vas desarrollando más la habilidad. Y ya sabes qué hacer y qué no hacer. Pero todo es práctica y esfuerzo. Podemos realizar esta actividad desde PC o desde el móvil. Es por eso que te compartiré un post con todos los sitios que trabajo. Y menciono cuáles podemos descargar desde nuestro celular. También te compartiré en base a mi experiencia los elementos que tenemos que tomar en cuenta para mejorar nuestro perfil. Y que nos envíen más estudios. Toda la información se encuentra en los comentarios. Lo importante es que si estás buscando un ingreso extra, pruebe si esta actividad es para ti. Y si no te gusta, no pasa nada. No tenemos que realizar lo mismo todos. Busca aquello con lo que te sientas más a gusto y que no solo te genere ingresos. Se puede ganar dinero y también amar lo que hacemos. Así que felices ganancias. Es todo lo que quería compartirles por este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!